¡Samata Condori! ¡Samata Condori! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue basando! Cintura Cadera Cintura Cadera Cintura Cadera Ese basito Ese basito Y otro basito Ese basito Y otro basito Basito Bailía Basito Bailía Basito Bailía Basito Bailía Reina Callosa ¡Arriba Calloma! ¡Ay, ay, ay! Bailía Guamaní Ceballos Por ochocientos ¡Arriba Lo suyo! ¡Gracias por ese cariño! ¡Labor ochocientos! Maritribello Maritribello Lina Gutiérrez La familia Masalere La familia Masalere ¿Dónde está? 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 ¡Vamos a cantar, dice! Por el copilicio Canasca Y Casapilicio Canasca Y Camarachos Para que C El 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 T El 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 Una camarachos para hacerse, una camarachos, demasiado, guairía, guairía. Sigue, sigue, sigue bailando, sigue, sigue, sigue vaciando. Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera. Échale más ganas, baila suavecito, échale más ganas, baila suavecito. Suavecito, 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 suavecito. Muévete pa' aquí, muévete pa' allá, muévete pa' aquí, muévete pa' allá. Así con más ganas, así con más ganas, así con más ganas, así con más gusto. Y la Junta Producciones, Rodrigo, la Junta. Gracias, gracias amigos, señoras y señores. Gracias mi gente, tenera. ¡Gracias! 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 Estamos andando, estamos andando ¡Ese golito! ¡Qué linda! ¡Vamos, Lixen! ¡Sigue, sigue, sigue bailando! ¡Sigue, sigue, sigue basando! ¡Ese pasito! ¡Qué otro pasito! ¡Ese pasito! ¡Qué otro pasito! ¡Garboración, pollo, proyecciones! ¡Salud, salud! ¡Ese chenito viene arriba! ¡Cervezas arriba! ¡La llenas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡La llenas arriba! ¡Sírvete lleno! ¡Cepilla digno! ¡Sírvete lleno! ¡Cepilla digno! ¡Así como yo, Lina! ¡Salud, salud! ¡Movía! ¡Al acabo más! ¡Dónde está! ¡Al acabo más! ¡Diqueño! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, Wilfredo Alcavomán! ¡Luz Marina Quisquevomán! ¡Gracias por ese cariño! ¡Arriba, hermanos Alcavomán! ¡Grober, Néstor, Magno, Wilson, Leo, Santiago, Aquilino, Yolanda, Frida, Magali, Nieves! ¡Familia Alcavomán! ¡Gracias! 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 Seguimos avanzando Seguimos recorriendo todo el Perú Llevando nuestra cultura chupivircana A todos los rincones de nuestro Perú querido Toda la vida, toda la vida Porque lo nuestro es primero En la dirección de Cristian Barba Toda la vida, toda la vida, gracias Arriba, arriba Con la cerda estoy alegre Recorriendo por las lorruyas del Perú Cómo le gustan las curvas Vamos a cantar bien fuerte Dice Vamos cantando Kuska Tatapas, yaasko tambo Kuska Tatapas, bailem ba wajayba Sibunda pum Kuska Tatapas, bailem ba wajayba Pasa la camina que va Baila, 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 baila Échale más ganas, baila suavecito Échale más ganas, baila suavecito Suavecito, suavecito, suavecito Papá, disvalencia, sonido y luces Gracias Sonido y luces, compañeros de Valencia Moyo Producciones Salud, Valerio Moyo Y la familia Leandres ¿Dónde está la familia Leandres? Angaña La familia Leandres la está tomando su sedita Una cerveza, otra cerveza Una chelita, otra chelita Erre, no estamos Sube la manita, esa vida Solamente la gente va a saber Sube, sube la mano, sube, sube el corazón Sube, sube la mano, sube, sube el corazón Bien arriba, bien arriba, bien arriba Unita y otra y otra, unita y otra y otra Unita y otra y otra Una manito y otra manito Esa manito, esa manito, esa manito Esa manito, esa manito, mi gente Esa manito, esa manito, esa manito Y otra manito, esa manito, esa manito Esa manito, esa manito Esa ya no, esa manito Esa manito, esa manito Lejos, muy lejos, Rubén Barque, Albert Rojas, Miro Alegre, de huellas, unidos, huellas de chumiriria, siempre unidos, dejando huellas en los corazones, de alones, risueños, salud, cervezas, arriba, la llena, arriba, cervezas, arriba, la llena, arriba. Así como hace años, familia Chicafoyo, Emperatiz, Chihuahua, familia Chihuahua, salud, salud con esa chelita, familia Alcabobar. Alegre de bandana, lima cantana, no can abubirá. Alegre de bandana, lima cantana, no can abubirá. Alegre de bandana, lima cantana, no can abubirá. Alegre de bandana, lima cantana, lima cantana, no can abubirá. Alegre de bandana, lima cantana, lima cantana, no can abubirá. Pamela. Para Alexis Choque. Ruso Ednaide. Cristian Yanerco. Erinda Yanerco. Dioselina Yanerco. Eva Yanerco y toda la familia Yanerco. Familia Yanerco, familia Yanerco, familia Yanerco. Arriba la alegría bajo la suyo Arriba Chuyo, Arriba Chuyo, Arriba Emperatriz Chaballo, Familia Chaballo Familia Chaballo, Familia Chaballo Amiga, Chaballo, Emperatriz Chaballo Así se baila, así se goza Así se baila, así se goza Para la señora Emperatriz Chaballo ¿Cómo se goza? ¿Cómo se baila? Corte de voa, corte de voa Corte de voa, corte de voa Corte de voa, corte de voa ¿Quién, Dios? Bajo el beso de la balanza Corte de voa, corte de voa ¡Bendida, Dida! Tierra de la justicia Corte de voa, corte de voa ¡Bendida, Dida! ¡Bendida, Dida! ¡Bendida, Dida! ¡Bendida, Dida, Dida! ¡Por favor! Con dichibu a hallar Que cosita Primera palabra chavita Así no fue Si no es a Buenas a Marta si o no No puede ser así, no, no Es la puerta de la justicia Así no es De que me vas a devolver Me vas a devolver No seas cerca Entiende por favor chiquita Las promesas Las promesas se han hecho con sentimiento No a la fuerza Así no es más justo Ese vasito a vos Ese vasito Y otro vasito Ese vasito Y otro vasito Vasito bailía Vasito bailía Vasito bailía Chosca Chaballo Señor Chosca Chaballo Ese vasito, ese vasito Ya no puedes tú Ya no ganas tú Ya no ganas tú Ay, 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 eso dice Como eso dice Cándalo, cándalo, díselo Vamos a fin, ahí ayer Go Y mamá, mamá, y qué es más que un placer Sabe, sabe lo a ti Sabe, sabe lo a ti Guaidía, guaidía Sigue bailando, sigue haciendo Sigue bailando, sigue haciendo Pasito bailía, pasito bailía, pasito bailía Rina y ayerca con Nani Amarillo Mara, Percy, Afate, a los Nani A Quiste, Quiste Percy, Afate, a Quiste Y la gente va a saber La familia Chihuahua La familia de Chihuahua Ese vasito y otro vasito Ese vasito y otro vasito Cintura, cadera, cintura, cadera Cintura, cadera ¡Uy, da más! Mayú pata, pesca, neve, ya Salas, chapaná, guaidía Mayú y mará, a Pesiquí Salas, chapaná, guaidía Sigue, chaurega Guaidía, guaidía Mayú y mará, a Pesiquí Salas, chapaná, guaidía Salas, chapaná, guaidía Y mamá, mayquís más que a Pesiquí Salas, chapaná, guaidía Salas, chapaná, guaidía Guaidía, guaidía Guaidía, guaidía Sigue bailando Sigue, sigue, sigue Sigue gozando Sintura, cadera Sintura, cadera Sintura, cadera ¿Dónde está Fabián Carrillo? ¡Fabia Carrillo! ¡Corporación Boño Producciones! Salucha por la lucha Mayo, papá, tenga cañete Y mamá, mamá, y mi más que púbanca ¡Ariva, mamá, ya! ¡Foséguita, ay, tal, grámpos! ¡Ay, yo, salmón! ¡Cábruna, grámpos! ¡Qué será la vida! ¡Qué será el destino! ¡Los sufrimientos! ¡Las venas! ¡Por eso saluda! ¡Arriba la cerveza! ¿Qué llevamos en esta vida? Cervezas arriba, rellenas arriba Cervezas arriba, rellenas arriba Sírvete lleno, cepilladito Sírvete lleno, cepilladito Para Zanita, chaballo ¿Dónde está Zanita, chaballo? Y chasca chaballo Ese vasito, y otro vasito Ese vasito, y otro vasito Chasca chaballo, chasca chaballo Ese vasito, ese vasito, y luego se oiga Rigo